...de la hora, ahí, ahí, en ese momento, dice, ha valido la pena, porque todo el público vino y porque está yendo por acá, así es que chicas, siéntase orgullosa, siéntase felices, porque hoy es Navidad y porque el público responde y se ha adoptado, se ha venido al Interpeque a presenciales. Tenemos público de Siela, de Sancajá, tenemos público de La Esperanza, de San Juan, tenemos público de San Mateo, ahí está todo un poquito, que está en primera fila con su primera esposa, tenemos público de Sumil, porque ahí están los chicos de Sumil, ya no logra, en este convite de 29 y 30 de junio, ahí está el Chavo del 8, la primera pareja, y ya venimos a observar este convite. Tenemos amigos desde California, que han visto desde allá, a través de que llegamos a este convite, y hoy les vamos a ver en vivo.